Este verso que voy a cantar es por anunciación lo pueden usar también en el fundamento por el nacimiento del niño Jesús En Jerusalén había, en Jerusalén había una familia muy sana Don Joaquín y Doña Ana eran padres de María La joven lo presentía porque la curió un rayo Sintió alguno desmayo, un ángel le apareció Cuando del niño le habló, en el cielo canta un gallo San José dijo formal San José dijo formal que el niño no era de él Le dijo el ángel Gabriel que era nuestro hijo espiritual Viene a sacarlos del mar, viene a dar los luz y brillos Entonces un pastorcillo de alegría saltaba Se sentía que cantaba en Belén un pajarillo Tuvieron que dar el censo Tuvieron que dar el censo y se pusieron a andar Tuvieron que caminar un camino muy intenso Tuvieron que caminar un camino muy intenso Y a la oración de los días María a la oración canta un grillo Cuando a Belén llegaron Cuando a Belén llegaron, María iba cansada Ninguno le dio posada, las puertas se le cerraron Un pesebre le mostraron por si era necesario Sin hacer más comentarios, San José les dio cariño También le cantaba al niño en el portal un canario ¡Qué glorioso el niño es Dios! ¡Qué glorioso el niño es Dios, florcita de Alejandría! Mucho padeció José junto a la Virgen María Cuando nació el Mesías, en los altos se vio un rayo En el cielo canta un gallo, en Belén un pajarillo A la oración canta un grillo, y en el portal un canario ¡Gracias por ver el video!